Fina lonja que amarrá a tu alma con mi alma No se corta aún por muchas que sean las gotas A mi copa no la rompe ni la colma Fina seda que enrieda Sentimiento y paciencia Irrompible es esa seda Y los fuertes la conserva No se rasga, no hay manera Es la bendición que nos dio el amor Es la bendición que nos dio el amor No se rompe ni se rasga el amor Cuando quiebra la piedra Por los pasos que lleva Mi pequeño sobre ella Los caminos siempre llegan Que es la vida la que enseña Cuánto se da esa tela Y no amarra ni sostenga Ni esas gotas, ni esa copa, ni esa piedra No se rompe ni se rasga No se rompe ni se rasga No se rompe ni se rasga O como fuera, como tíctor, lo que sea Siempre uno tiene un sueño Siempre sueña con algo Con vivir de eso O sentirse bien con lo que uno hace Y yo tengo una samba que se llama Soñando en canción que es nuevita Como todas las cosas que estoy haciendo Estoy grabando Que refleja esa situación Tierra en las entrañas del adobe que arma Filas que hasta el cielo llevan mi ilusión Letras de una samba tejen la lloranza Y un poncho de sueños abriga el corazón Queriendo y soñando Pasan tantos años como nubes bajo el sol De salitre el pelo batiniendo Sin embargo me endulzas con tu amor Traen las madrugadas lunas desveladas Y el recuerdo solo busca hacer canción Se escapan las coplas caen en mi guitarra Y el diapasón solo guarda mi dolor Queriendo y soñando Se machan los versos con el vino de un cantor El tiempo se esconde en el pecho Guardando la más pura ilusión Bueno, para irme despidiendo Rubén Pérez Un escritor taleño Poeta bárbaro Escribe muchísimo Y la humildad que tiene sobre todo De destacar También me ocurrió lo mismo Que con Daniel Le digo a Rubén Que tenía una música Que me hiciera el favor De ponerle la letra Así que, bueno Y me mandó la letrita Y bueno, este es un aire de samba Que está bonito también Para que lo vean y lo escuchen Misteriosa luna me alumbrará Brillando en las noches de mi ansiedad Por largos senderos me seguirá Tu amor fue la espina del cardonal Clavando en mi pecho Clavando en mi pecho la tempestad Y así me arrojabas a este penal Y hoy dices que sueñas un despertar De estrellas inquietas en tu unidad Hagamos un limbo de eternidad Me duelen recuerdos de esa pasión Que ahogaba mis noches con su calor Por eso te nombro Por eso te nombro Por donde voy Te dejo mis coplas de trovador Por ver si me ofrendas tu corazón Sedienta de besos va mi canción Y hoy dices que sueñas un despertar De estrellas inquietas en tu unidad Hagamos un limbo de eternidad Llega Hasig Ence Gracias por ver el video.